El gimnasio Nicaragua es uno de los epicentros del boxeo nicaragüense donde llegan los prospectos de este deporte a pulirse. Por aquí se ha venido entrenando Wendelin La Flaca Cruz. Ya lleva ocho años dentro del pugilismo rentado y nos comentó un poco sobre su inicio. Pues mi mamá ha vivido mucho maltrato, maltrato físico y también yo he vivido mucho maltrato físico y entonces eso me invitó a seguir adelante y pues estamos aquí siguiendo adelante. Por lo menos en entrenamiento, salgo a entrenar, voy a hacer mi labor de madre, tengo dos hijos y pues seguimos dándole. Wendelin vivió por un tiempo en el Reino Unido, logrando 11 peleas en suelo británico, de las cuales solo pudo ganar una. Tiene un total de 13 peleas internacionales y ostenta un récord profesional de 6 victorias, 11 derrotas y un empate. Hemos estado preparándolos bien, hemos cambiado, hemos cambiado la forma de boxear también, hemos hecho muchos cambios en el boxeo y yo siento que sí, sí vamos con todo ahorita en esta pelea. Para este viernes 5 de abril tiene un combate programado en Pennsylvania, Estados Unidos con Kings Promotion. La guerrilla pinolera se enfrenta al estadounidense Stephanie Hunt. Ella es 6-0 ahorita, va a hacer 8 rounds por primera vez, igual yo voy a hacer 8 rounds por primera vez en un peso que no es el mío, en realidad no es el mío, estamos subiendo de peso y me ha costado mucho por los calores que hay en Nicaragua, pero estamos bien, me siento 100% bien y segura que voy a ganar. Te soy sincera que para ya estar ganando una pelea en otros países tenemos que estar firmados, porque es muy difícil ganar por decisión, tenemos que noquear, matar al oponente. Esta sería la segunda pelea del año 2024 para Wendelin, que estará subiendo de categoría a las 135 libras. La nicaragüense no adelantó que tiene planeado firmar con la Alcaldía de Managua para futuras presentaciones. Esta va a ser mi última pelea fuera de Nicaragua, porque me pienso quedar ahorita con la promotora que acaba de salir de la Alcaldía, vamos a firmar con ellos y vamos a hacer todo lo posible porque en Nicaragua hay otra campeona. Wendelin ha tenido varias adversidades en su vida y ve el boxeo como un aliciente para lograr el éxito tanto para ella como para sus dos hijos. Es de las pocas mujeres boxeadoras que busca conquistar un título mundial para nuestro país. Para Cancha Abierta le informó Eduardo Chan.